El pasado verano el Gobierno de Navarra anunció que dentro del Plan de Ayudas a la Solvencia Empresarial, puesto en marcha por el Gobierno de España, quedaba abierto el plazo de solicitud para que autónomos y empresas pudieran afrontar sus deudas y pagos pendientes. A este respecto, el Ejecutivo Foral contaba con una dotación presupuestaria de más de 67 millones de euros. Además, conscientes como lo somos en el área económica del Gobierno de Navarra, que hoy está aquí representada, como les digo, como somos conscientes de la enorme importancia que tiene el ofrecer tranquilidad a quienes peor lo están pasando en términos económicos por culpa de la pandemia, se anunció que esa dotación podía incrementarse si hubiera sido necesaria. A lo largo de estos meses, desde el pasado mes de julio, hemos estado siguiendo, si me permiten la expresión, al milímetro el desarrollo de este Plan de Ayudas, analizando que cumplía con los parámetros marcados por el Gobierno de España y manteniendo conversaciones con el Ejecutivo Central para poder ampliar, en la medida de todo lo posible, el radio de adjudicatarios de las ayudas. Fuimos la primera comunidad autónoma, por ejemplo, en incluir todos los CENAES. El anexo 1, el Real Decreto de Ley, estipuló unas actividades económicas que podían recibir esta subvención. Navarra fuimos la primera comunidad autónoma que decidió extender ese listado a todas las actividades económicas que podían haberse visto afectadas por la crisis, con lo cual, en ese sentido, fue una incorporación importante en la primera convocatoria de 19 de julio. Las bases reguladoras de la convocatoria, además, han sido modificadas varias veces. Esto es algo también que merece la pena ser recordado y todo ello ha sido fruto del diálogo continuo y la colaboración público-privada con el objetivo de llegar al máximo número de beneficiarios posible. Y debo destacar aquí, desde luego, y lo debo remarcar, el enorme esfuerzo que ha hecho el equipo gestor de estas ayudas y el liderazgo del Gobierno de Navarra a la hora de impulsar también las modificaciones, siempre, obviamente, en coordinación con la Administración General del Estado.